Esloras, vas a ver barcos Esta lancha nace en una reunión con amigos Hicimos una lancha que sea destacada acá en la zona del río La navegación es distinta a una navegación de mar Entonces hicimos que esta lancha funcione como tiene que funcionar en el delta Así que logramos una eficiencia, un consumo y una practicidad que no la tiene ninguna Así que estamos muy contentos con este modelo La diseñamos completa Y fue probada y lograda todo por nosotros Así que estamos muy contentos del producto que hicimos Esto ha logrado que la gente esté muy conforme con este producto Hemos conseguido bajar los consumos de la navegación Que la potencia sea menor En un rango suficiente para navegar con la cantidad de personas que lleva Esta lancha lleva 8 personas habilitadas Así que estamos muy contentos Sí, es una lancha que se adapta a cualquier clima Tanto como con un clima de mucho viento o tranquilo Y la gente lo usa mucho para pescar Porque tiene una gran capacidad para llevar gente Y estar cómodos en la pesca Así que la usan mucho en el interior y en el litoral Está construida con fibra de vidrio Todos materiales importados Concebidos acá en Argentina Una técnica tradicional de producción artesanal Mira, en estándar sale con dos butacas giratorias Que te da un amplio copy para movilizarte O se le puede añadir una mesa Que se saca y se pone Y después la podés configurar con un sistema back to back Que es más cómodo para tomar sol Y te da capacidad para poner más gente Pero bueno, te saca lugar en el interior Esto es más cómodo para movilizarte y pescar Y estar desarrollando actividades deportivas Sí, un asiento entero en popa Que da capacidad para tres personas Y un open que también tiene una capacidad de tres personas Viene completa, sí Esto trae toda la relojería del motor Después trae un eco sonda con GPS Estéreo, cuatro parlantes VHF Así que para navegar no le va a faltar nada Tenemos las opciones de todos los colores Y plotters adecuándonos al pedido ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Puede salir con fuera de borda Un motor, en este caso es una marca Mercury Pero bueno, estamos sujetos a cualquier consigna De cualquier cliente que quiera otra marca Así que la potencia la podemos diagramar con él O sea, depende del uso Le vamos a dar una idea de la potencia que necesitaría Esta embarcación funciona bien con un motor de 130 HP Como hasta con un 250 HP Todo va a ir en la forma de uso del propietario Así que eso queda a criterio de nosotros Cuando veamos el pedido del cliente El 150 HP es la potencia ideal para una familia Y si querés llevar a otra familia a pasear Te sobra más aquí No, no hay un público determinado La verdad que nos han comprado De todo tipo de gente Que quiere hacer distintas cosas Como deporte o pesca O usarla para ir a su casa en la isla La verdad que la prestación de la lancha Da para cualquier tipo de persona Se caracteriza por personas que vienen a comprar una lancha chica Y después se van creciendo Entonces les va gustando el río Y van mejorando su navegación Entonces necesitan siempre crear una nueva embarcación más grande Y esto es un boca en boca La verdad que nosotros nos recomiendan mucho Los mismos clientes con amigos O personas que quieran salir a navegar Sin saber nada Tener para arrancar con algo Que no van a tener problemas No, lo que la gente tiene que saber Es que en esta eslora La embarcación se mete en un lugar privilegiado Tanto en navegación como en economía de combustible O sea, está todo creado Para que esté todo bien establecido en la lancha Para que no tenga ningún problema ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Hemos navegado y probado la nueva Visión 200 Y como habitualmente lo hacemos Les vamos a dar nuestras impresiones de este producto argentino Vamos a comenzar enumerando sus principales características Vamos a hablar de la eslora La misma es de 6 metros Con una manga de 2 metros con 20 Su puntal es de 1 metro 15 Y cala 35 centímetros Vamos a hablar del rango de potencia admisible Bueno, en este caso va desde los 130 a los 250 HP Combustible 130 litros Habilitación 8 pasajeros Exteriormente tiene un diseño de líneas atemporales Y la marca ofrece una variada gama de colores Que combinan con la tapicería El interior aprovecha al máximo la manga de 2 metros 20 que tiene Generando un espacio con excelente habitabilidad Entre las butacas delanteras y el asiento de popa Se puede colocar una mesa Destacable la solución de diseño que permite guardar el B-Mini Bajo el respaldo del asiento posterior El puesto de mando Sobresale por la comodidad que dispone el timonet Y también por la correcta distribución de los mandos La columna de direcciones de altura regulable El parabrisas tiene la altura y ángulo adecuados Para dar protección al tiempo de permitir una correcta visión al exterior La visión 200 se presenta solo con motorización fuera de borda Y como ya les mencionamos el tope de potencias de 250 HP Veamos esta unidad Como podemos ver tiene instalado un Mercury 4 tiempos de 150 HP Y hélice Mirage de Mercury Marine de acero inoxidable paso de 21 pulgadas Se trata de un motor de 4 cilindros y 3 litros de desplazamiento Esta potencia es una muy buena ecuación Por cuanto con ella la lancha tiene muy buenas prestaciones Vamos a ver algunos datos A 2800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 23 nudos A 5800 RPM alcanzamos una velocidad final de 40 nudos El consumo a 2800 RPM está en el orden de los 14 litros hora La salida a planeo no tiene transición Lo hace sin levantar la proa Tiene una navegación estable aún a altas velocidades Responde eficientemente a los requerimientos del timón Y en presencia de oleaje moderado tiene un suave corte de ola Concluyendo La Visión 200 es una Open de nuestra industria Que se consolida en un segmento muy competitivo de nuestro mercado Ofreciendo muchas virtudes